Buenas noches, muchas gracias. ¿Dónde está el Aranjajal? Y anda, y va acá en su programa. Anda, y va acá como en cualquier lado. Soy Pablo Vázquez, invitado por el señor Jorge Tena, al cual, bueno, y si le puede decirlo que lo conoce. Nada, porque es una gran persona, y sobre todo un gran amigo, y bueno, él intenta que yo sea un artista. Vamos a ver si es cierto. Maestro, feliz cumpleaños, amigo. Gracias. No le vi, no le vi, no le vi. No le vi. No le vi. No le vi, no le vi, no le vi. La fuerza que me deja, me olvidé. Me dice, me dice al besar el grito. Aquel que hoy te digo en mi ofrecido, que no te lo olvidé. Y te acuerdas de mí, gris, me dice, me faltó. Y el calor de tu vida, como un loco de usted, nunca te encontré. Y el calor de tu vida, como un loco de usted, nunca te encontré. Y el calor de tu vida, como un loco de usted, nunca te encontré. Y el calor de tu vida, como un loco de usted, nunca te encontré. Y el calor de tu vida, como un loco de usted, nunca te encontré. Y el calor de tu vida, como un loco de usted, nunca te encontré. Gracias. 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 Gracias.